Quimbaracumbara quimbamba La rumba me está llamando Bombón, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Si quiere gozar, si quiere bailar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Ahí lo baila María y también Joseito Quimbaracumbara quimbajito Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbara quimbara Quimbaracumbara quimbara 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 quimbamba Quimparacumbara, quimparacumbara, quimparacumbara Quimparacumbara, quimparacumbara Quimparacumbara, quimparacumbara Quimparacumbara, quimparacumbara Ahí los baila Teresa, ahí los baila Juanito Que bajito, 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 bajito Yvampar 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 Muzica Yvampar ¡Gimbaran, gimbaran, gimbaran, gimbaran! ¡Gimbaran, gimbaran, gimbaran, gimbaran! ¡Gimbaran, gimbaran!